Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta... ¡Cóctel de Fuego! ¡Cóctel de Fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. ¡Cóctel de Fuego! Con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. ¡Empezamos! La Laila La Laila Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Camino por las calles disfrutando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más En un hotel de Fuego en este día nos vamos a brindar La Laila Yo sueño en todos lados, no te dije porque estoy en la casa La Laila La Laila ¿Qué hace mi tenis? ¡Nada! ¡Nada lo estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Debuta! ¡Lambo a todos los barrios! ¡Chulice! ¡Saca tus siete enfermos! Con un hotel de Fuego en este día nos vamos a brindar ¡Vos mismo enfermo! Yo sueño en todos lados, no te piques porque estoy en la casa Señoras y señores Amigos y amigas Buenos días Martes 8 de agosto ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Esto es barbaro! ¡Ya! ¡Ja, pa, pa, para! ¡Esperen! ¡Tuy imaginación! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Llego volando! ¡Y me arrojo sobre ti! ¡Ya! Señoras y señores, amigos, amigas, amigas, amigos, amigas Ligis and gentlemen Buenos días Ecuador Buenos días Ecuador Ecuador del alma Buenos días señoras y señores Martes 8 de agosto Estoy como medio ronco, estoy con dolorcito de garganta Si ando como medio afectadón Si estoy medio afectado de la garganta Ya que le voy a hacer Ya no se puede hacer más Ya uno le afecta ya a la edad La edad La edad Pero no Queridos amigos del día de hoy Día martes 8 de agosto Primero le quiero mandar un feliz cumpleaños Realmente feliz cumpleaños A un gran personaje Gran periodista Gran amigo, gran persona Señor Alberto Astudillo Hoy está de cumpleaños Feliz cumpleaños Espero que me esté escuchando Don Alberto Hoy día no apareció en el canal Sí, 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 hoy día no apareció ¿Quién me llama? Espérate ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días señor Carlos ¿Con quién hablo? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Sí, ¿con quién hablo? Sí, buenos días señor Carlos Sí, buenos días ¿Con quién hablo? Es para hacer la entrega De un detalle Por favor Me dijeron que se la entregara En el edificio Tiziana Sí, por favor Aquí Aquí Oficina Planta Baja Cero uno Radio Fuego Qué barbaridad Ya, espérate ¿Ahora quién le manda Llamar a este teléfono? Ve un presente Me van a mandar Caramba ¿De quién será hoy? Hasta el día de hoy Los regalos ¡Claro! Hasta el día de hoy Los regalos Espérate Iguales No Tu madre No podrá Interceptarte Perfecto Hermoso El hombro No No Son Carnes Mi Entre tus manos Te prometo Una cita ideal Adorando La vida Tuyo Tuyo Pura de miel Bueno, ahora sí ya Está allá el frente, hermano Ya voy para allá, dice ¿Dónde estás? Ahí está ese Dice que aquí no eres Bueno, bueno ¿Qué será, caramba? Hasta el día de hoy los regalitos, los obsequios Los onopasos Muchas gracias, señoras y señores Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura, el sabor habla por nosotros Los mejores cangrejitos de la ciudad de Quito El día de hoy, martes Gordos Todos los martes, todos los gordos Son de los martes Y los martes son los gordos Y José, el capi cangrejo Aprovechen Que tienen la posibilidad de comer cangrejito Hasta el catorce El quince ya entra en veda El quince veda de cangrejo Y hasta el catorce de agosto Pueden disfrutar de ustedes De los cangrejitos sabrosos Deliciosos Rapidito y al instante Claro, cómo se debe, papá Claro, eso es lo propio Por lo propio Señoras y señores Muchísimas gracias Agua San Felipe Pásame una agüita San Felipe Productos amigables con el medio ambiente Disfruta de una experiencia de hidratación consciente y responsable en cada sorbo Encuentrenlas en las principales cadenas y supermercados del país Impactando positivamente a la sociedad y el medio ambiente Agua San Felipe Gracias a la mejor comida mexicana Hecho por mexicanos Claro México lindo Y sabroso Solamente en el tacanrol República del Salvador y su acción Almagri Wimper Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Ahí está la nueva sucursal Que está hermosa Desde las once de la mañana Hasta las veinte horas El tacanrol Inspirados en México ¡Echo en el Ecuador, güey! ¡Órale, güey! ¡Eso! Hoy, señoras y señores, queridos amigos El pasado día martes hicimos Bandas, agrupaciones Que contengan tres Solamente tres Solamente tres ¡Cierto! ¡Ah! Clarito, ¿no es cierto? Ahora Ahora 099 Ahora 099 298-3253 099-2983-253 099-2983-253 099-2983-253 Vamos a poner música Vamos a poner música Eh... De bandas Obviamente debe ser una banda, ¿no? Banda, pongo lo peor Bandas que superen Bandas que superen Los siete integrantes Más de siete tiene que ser Más de siete Ejemplo 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 Los fabulosos caderas Estos manes son como catorce Son Sí, en serio Son como catorce Estos fabulosos caderas Que pasen los siete Dentro de las expectativas musicales No serán agropecuarios En serio No me dan cambiar de genio Creo que estoy de buen genio En serio No me dan No me vendrán a pedir a banda 24 de mayo Porque ahí si de una les bloqueo Ya seamos serios Seamos serios en este programa Seamos serios en el programa No voy a estar aguantándoles Y en serio Que alguien que me pida agropecuario Ahí le bloqueo Le bloqueo castigado una semana Claro, de una Oirán Después no Después ¿Y por qué me bloqueo? Porque ya dejen de ser agropecuarios Sintonicen AM si quieren Ya Claro Y hay muchas Muchas notas aquí Bandas de agrupaciones Que pasen los siete O máximo De siete en adelante Ya Mandarán audios Vivos, vivos No A ver Y yo Yo les voy diciendo No Dejarán de ser agropecuarios En serio Bueno A ver A ver Son los del CNE Que te mandaron Ese regalo Por ayer Hacer las votaciones De Miguel Y el Oye No, pero si ganó Arjona En Zuliz Acá nosotros No metimos manos Niño Nada, nada Acá hay que ser legales A ver Los Tombac Ay, fue fecha Caramba ¿Qué mandó eso? No sé A ver, a ver, a ver Gracias Carito ¡Qué bestia! Caramba ¡Ah, caramba! ¿Qué les importa? María ¡Qué, qué, qué! ¡Cállese! ¡Cállese de carajo! Oye, muchas gracias María Constanza Muchas gracias María Constanza ¡Cuidado! Esto es directamente Desde Buenos Aires Argentina Muchas gracias María Constanza Dice Capi Verde Juan Carlos Muchas gracias Por la irreverencia Y la buena música Por muchos Años más Cumple felices Grandes éxitos En su carrera Salud María Constanza Directamente De Gemanaví ¿Qué, qué, qué? ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, qué! ¡Oye! A ver, qué, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué no me pueden mandar Amiguitas? ¡Ah! No, no sé No sé Amiga María Laura ¿Qué le mandan Una botellita de vino? Para tomarnos juntos Dice Ajá Un jarro bien lindo Un bonsai Que ya de a matar En un día La de matar al bonsai Pobre bonsai ¿En qué manos cayó? No, ¿sabes qué? Este, este Le voy a, le voy a dar A la Stefi Porque le encantan Los arbolitos Hay que podarla Ahí están las indicaciones Súper lindos Oye, qué hermoso Gracias María Constanza Qué barbaridad Dios mío ¿Dónde está María Constanza? Aprenderán verdugos Ustedes que viven aquí No son capaces De darme nada Tremendo regalo Muchas gracias María Constanza Qué barbaridad Qué linda Ahí está María Constanza Qué bacán Y bueno El vino que a mí no me gusta Ah, no No, no A mí no me gusta el vino Oye, linda la taza Súper linda Esta la voy a tener aquí en la radio Para cuando tomamos cafecito Ah, caramba Oye, esta botella de vino espectacular Carmen, este De 1850 De Frida Kahlo De Frida Kahlo Merlot Chileno 2021 O sea que tengo 21, 22, 23, 24, 25, 26 Hasta el 2026 Puedo tomarme este vinito Porque se caduca en el vino casi Después de cinco años Bacán Qué lindo, ve Bacancísimo Dios te pague María Constanza Espectacular Viene con una Unas Que son nueces estas, ¿no? Sí Son frutos Frutos secos Secos Uy, esto está maravilloso Esto está maravilloso Qué lindo Oye, bacancísimo Muchas gracias Porque Yo me merezco esto Yo, yo Realmente yo me merezco esto ¿Sí o no? Pero te lo voy a poner Oye Alegre, alegre Ali Espérate Es que mientras estaba sonando ¿Cómo es? Los Los fabulosos Me Me distraje Muchas gracias Pasitas Un bonsai Unos Rafaelo Espectaculares Todo es para el Estefi No Dice Dios te pague Muchas gracias En Instagram Síguenos Lleva Con Paso personalizado Cómo cuidar al siguiente Mosai Espectacular Dice Es vino Carmen Con edición Edición de Frida Kahlo Eso me No me lo voy a tomar Después de cinco años Realmente Es de colección Esto es súper chévere Así que Muchísimas gracias Dios te pague Este María Constanza Me manda desde Buenos Aires Argentina Salud Otros que viven aquí Ni siquiera me hacen oler Nada Nada Ni siquiera un corte de pelo Para el Max Perdón Qué horror Siente que vas No, no No digo por vos Sino que no No son capaces de venirme A decir Oye, ¿sabes qué? Te voy a regalar un costecito de pelo Nada Para el Viter Nada Dios te pague Muchas gracias María Constanza Bueno, vamos Nosotros estábamos hoy A partir de los siete De los siete Casi no le contesto Lo peor que me llamaba El de la entrega Hoy vamos Bandas Que tengan Que contengan De siete para arriba Integrantes Y uno de ellos Vamos a poner Estos vanes son más de siete La Vagancia Vamos ahí todavía Muchas gracias María Constanza Nuevamente Dios te pague Creo que Creo que para diciembre Vamos a Buenos Aires Vamos Un paseíto ahí Con la Estefi Dice Buenos días Los Tombac Ya, ya Ya le voy a buscar Los Tombac A ver Otro La extinta La Tombac Ya, ya, ya Ya está Que nos toman Es malísimo Los toman Piteri Buen día Al que madruga Dios le ayuda Dicen A ver Eh, varias Eh, los auténticos Decadentes Ya Los pericos Los Los Todas esas operaciones Buen día querido Gracias Feliz martes A ver Los pericos Creo que son solo cinco Los pericos No son más de siete Lo eh Tendrán que escuchar Anda a la casa de la B Anda a la casa de la B Anda a la casa de la B Sí, son como cinco nomás Los pericos Si no mal me equivoco Los que sí son como catorce Mis amigos Los auténticos Decadentes Me duele la garganta ¿Cómo me voy a olvidar? De aquel encuentro De esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Es el destino en la sal Que se acabara en el mismo día Y en la noche de alcohol Mis tatuajes de tus pupilas Es mi ilusión Volver a verte Vamos todavía Y el verano es la suerte Estar con vos Una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche Me acuerdan Bueno, ahí están los auténticos Decadentes Ya los toma y ya puse Ya Dos toma y ya eran siete Siete eran Claro, siete eran Cuando a la noche Me acuerdo de 500 mensajes Ve, qué lindo Hola, Juanca Eh, eh A ver Espérate Y ya me muero Pues vuelven a ver Estos manes Claro Espérate A ver Estos manes Pues, claro Ustedes se acuerdan de ellos Exactamente son siete Los Garibaldi Los Garibaldi ¡Ay! Ya hayas tenido un feliz cumpleaños Los que no manden hoy regalo No van a tener en la vida In The Mix Ya hay una les estoy diciendo Ya Dirección José María Raigada N45 330 Y Avenida Occidental Frente al Colegio Tizano En pleno paso peatonal Edificio color Tomate con plombos No Planta baja En plena cuchara Ahí estamos No Listo A ver Vamos otro Viteri, Viteri Buenos días Póngase algo de los Beach Boys Beach Boys A ver Cuántos eran los Beach Boys A ver Los Beach Boys Eran cinco Más de siete Más de siete Más adelante Estoy regalando también A las doce en punto Tres entraditas más Tres invitaciones más Para lo que se viene El gran espectáculo El gran show Con los mejores Padelistas del mundo Se viene en este próximo día Jueves diez de agosto Ayer estuvimos ya montando La cancha espectacular Centro de exposiciones Quito Voy a regalar tres entradas Quien quiera entradita Me levanta la mano Nombre y apellido A ver Viteri, buen día Ponte los inhumanos La pareja feliz Ahí hay como veinte Los inhumanos Correcto Claro, gracias Los inhumanos Los intrépidos Los inhumanos Vamos, estos también Eran hartos Son como veinte Son estos Era Y está por acá Carolina Benavides Directamente desde Garras y Huellas Para sus preguntas A través del Cero nueve nueve Veintinueve ocho tres Dos cinco tres Garras y Huellas Ya en contados minutos De unos cinco minutitos Empezamos El segmento Vaca Ponte once Varón A ti te digo En cinco minutos Empezamos Preguntas Levanten la mano Y pongan ahí Esta es una pregunta Para la doctora Para yo saber que Si es que es una pregunta O Del tema del día de hoy Los Ponlas los de la vagancia Son como ocho feos Que tocan en esta banda Ocho Son como quince feos De la vagancia ¿Cómo? No 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 Espérate Y con esto No vamos Espérate Y con esa carita Aquí Espérate Estos van Claro Son Son hartos Y con esto Nos vamos a la pausa Señoras y señores Vamos Dicen Los Calegaris Mis amigos Vamos a la pausa Rezamos Con segmento Bacán De la música El circo Y la alegría Desde el mundo Para tapitar Después de tantos Y noventos Reconidos Llega Los Calegaris Cada vez que pienso Y me doy cuenta Donde estoy Entiendo Pero nunca supe bien Porque Ni en que momento Me empezó a ganar Ni este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar Como el Quijote Contra el viento Tanto miedo De vivir En la aventura De tratar De ser feliz Con mi locura Tanto sonido Tanta cerveza Tanto vagabundo Tanta princesa Las razones Que me hacen aguantar Tantos kilómetros Yo le corrí por vos Será que toda la vida Me hace feliz Hay tantas cosas Que se pueden complicar Levante el cuerpo Que deja de soñar Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar En tortuga ninja Lo mismo son diez mil Que poca gente Lo importante es transmitir Lo que se siente Tantos comentarios Tantas vueltas Que se dan Tanto escenario Tantas cosas salen mal Pero si aguantan Es mejor hacerlo mal Que no hacer nada Solo se aprende Metiendo la plata Tanto laburo Tanto poca plata Que hay gente Que nunca va a entender Por qué Tanto mil momentos Yo le corrí por vos Será que toda la vida Me hace feliz Hay tantas cosas Que se pueden complicar Levante el cuerpo Que deja de soñar Levante el cuerpo No te deja de soñar Para la 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 Para la 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 Y nos regresamos Hasta la próxima Continuamos con este viaje Que nos llevará Y nos sale a donde Muchas gracias Y hasta pronto Entre ángeles y pecadores Entre ángeles y pecadores Él tiene alas, ola y cuerda para rato Oh yeah Aquí de nuevo Juan Juan Carlos Piteri Inicio de espacio publicitario En Coctel de Fuego Presentamos Bacán El espacio dedicado A vos Que eres un animal Sí A vos Bacán Para que sepas Cómo mantener feliz A tu mascota Y como dicen por ahí El mejor amigo del hombre Es un animal Porque no habla Estimada Carolina Benavides Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días Hola Buenos días Qué gusto ¿Qué ha pasado? Sí Recibiendo tu regalo Pues Qué chévere Ese regalo Que le mandan Las clientes Y otras Y otras nada Un beso Y otras nada Nada Pero no, en serio Qué detalle Ni siquiera feliz cumpleaños A otras Pero Qué detalle Pero invítales a chupar Ahí sí son número uno Yo ni tomo Claro Invítales con los maridos Ahí sí caen Y se acaban todo el trago No, es mentira Qué horror Qué horror Este regalo del Viterio Está con arbolito Con todo Y el día sábado O sea, el viernes Fue mi cumpleaños El día sábado recién Que ni siquiera Se dan cuenta Del chat de la radio Y recién ¿Ha sido tu cumpleaños? ¿Sí o no, Rodrigo? Ay, no Qué barbaridad No, no Feo Qué feo Qué feos tipos Pero bueno Feliz cumpleaños Y le siguen llegando Los regalos Ve Acá Ve Besa Ah Ve Ve esta botellita De doce años Ve 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 esta botellita De doce años Otra botellita Y a mí que no me gusta No, pues A mí este vinito Sí me gusta Ese está chéveraz Ahí está Bien bonito Lindo De Frida Kahlo Era, ¿no? De Frida Kahlo Merlot Reserva Bien, bien, bien Esto debe de ser buenazo Debe ser, debe ser Debe estar el carrito El bonsai Cuidarás el bonsai Es un ser vivo Cuidará, cuidará Este, soy medio inútil Para cuidar los bonsais Me toca darle a la Estefanía Porque este va a donde la Estefanía Claro Tiene que cuidar el este Y allá sabe cómo cuidar Tiene que regarle Tiene que cuidar Ahí están las indicaciones Ahí están las indicaciones Ahora que no se me haga Pedazos en el carro Nomás Despacito Tienes que llevarle Despacito Pero nuevamente Muchísimas gracias Gracias a María Constanza ¿Ve? Manavita Manava Que vive en Buenos Aires Ay, ve, qué lindo Está estudiando y trabajando Si no me equivoco Está Gracias María Constanza Qué lindo detalle Ve Ya voy para allá María Constanza Espérame Así dice Que ya va para Buenos Aires Solo Como que le dejar Solo voy a ir Como que le dejar Estoy buscando Dónde quedarme No es Como No me entiendes Ya pues No me entiendes Carito, ¿cómo vas? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Este, a ver Sus preguntas 099 298 3253 Segmento Yo creo que Yo creo que De la anterior semana Quedaron algunas preguntas pendientes No sé si O ya borraste No, ya borré O sea Quienes tengan O la semana anterior Quienes no pudimos Porque hubo la semana pasada Bastante Bastantes Preguntas Preguntas que se quedaron Sí Obviamente Porque Empiezan A hacer sus preguntas A las 10 y 50 Ya cuando se acaba el programa Cuando se está acabando el programa Entonces quedaron algunas Y nos pasamos un poquito Para responder Pero A ver Aquí dice uno Dice Hola Doc Buenos días Bienvenido Y feliz cumpleaños Atrasado Viteri Quisiera saber Cómo se le detectan Cómo se le detectan Parásitos A los perritos Cómo saber Que tienen parásitos los perritos Eso debe ser la pregunta ¿No es cierto? Debe ser Cómo detectar Cómo detectar los parásitos En nuestros perritos En cachorritos Es muy evidente Cuando recibimos un cachorro Y le vemos que está panzón Que tiene una barriguita Abultada ¿Qué me quedas bien? Así Ven en la Viteri Esa panzota ¿Qué pasa? Yo ya estoy fitness Yo ya empecé a hacer ejercicio Yo ya estoy fitness Dice el Yo ya empecé a hacer ejercicio Desde el 1 de agosto Ajá Con María Laura No solo Ah solo Porque mi amiga sí está Ella sí Pero yo Ella sí es constante Mi amiga Yo hago en las noches Ella es en la mañana Yo hago en las noches Ah ya Muy bien Muy bien Cada cual hace al momento que puede Dos abdominales Dos, cinco abdominales diarios Va a bajar Es algo Pero bueno La idea es que cuando recibamos un perrito Al menos en cachorritos Es muy evidente Los cachorritos Se les ve el abdomen abultado Tienen muchos gases Y obviamente ese perrito Del resto de su cuerpo Va a estar delgado En ese caso Obviamente es evidente Físicamente evidente Que se ve que está con parásitos Otro signo que también ocurre Es que A ver El perrito Recién nacido Nace con parásitos Lo que pasa es que Hay transmisión Transplacentaria De madre a hijos Ocurre Porque a veces encontramos Perritos de pocas semanas De nacidos Con formas parasitarias Adultas Que tienen más edad Que el propio parásito Que el propio perrito Entonces ahí nos podemos dar cuenta Que se trata de un proceso Que ya tiene más tiempo Y obviamente el contagio Es desde su mamá Lo ideal es Desparasitar Antes Si vamos a decidir A que la mamita sea Que la perrita sea madre Desparasitarle antes de Para evitar este tipo de contagios Pero lo más importante También es Si recibimos un perrito En nuestra casa Acudir de inmediato A nuestro médico veterinario De cabecera Para dar todas las recomendaciones Del caso ¿No? Y las recomendaciones Básicamente serían Desparasitación interna Externa La revisión correcta De ese paciente Y las necesidades Y también explicar Las necesidades alimentarias De ese paciente Otra cosa que ocurre Con perritos Que están con parásitos Es que les pica la cola Les pica la cola Comienzan a rascarse La cola o el ano El ano Bueno, el ano Entonces comienzan Como a rasparse Sobre superficies A caminar sobre superficies Por ejemplo Eso no es A ver Puede ser normal O no normal Que el momento Por ejemplo Yo le he visto En estos últimos días Al Max Que hace popó Y como que Se limpia Se limpia Ya En el césped Es que ahí va El detalle Hay algunas otras Situaciones por las cuales El perrito Se raspa la cola Contra el piso Parásitos Glándulas perianales Llenas Que son esas glándulitas Que cuando uno drena Sale un olor Como a pescado Podrido Y también Cuando los perritos Obviamente son de pelo largo Como el Max Que sienten Que se les queda un poco De popó Entonces tratan Como de limpiarse Por eso en las peluquerías Cuando se les hace Se les limpia la zona De la colita Perianal Perianal Para que Que veste Como aprendido Veinte años Me voy a poner uno Garrotas y huellotas Garrotas y huellotas Entonces nada Estamos retransmitiendo A través de Facebook Carolina Benavides Si es que nos quieren ver En la parte Del ano Del perro Se le cortan A los perros Que tienen mucho pelo Claro Se les corta Porque normalmente Cuando hacen sus necesidades Se les queda Se les queda Las heces Las heces O la zona genital También se le cortan Los pelitos Porque si no huele feo Y ponte perritos Que son de dormir en cama ¿Cómo? Con todo sucio ahí Entonces hay que Hay que Hacear esas horas Deberías llevarle al Max Porque Eso te decía Últimamente Estos últimos Por lo menos Cinco días Estás haciendo popó Y como que se pasa El rabito por el césped Puede ser Aunque recién Les parasitamos Puede ser Glándulas perianales Llenas también Puede ser ¿Y eso que es doloroso? ¿Qué es? Es molestoso Más que doloroso ¿Quién lo sabemos sacar? Obviamente Si te das cuenta Nosotros no tenemos uñitas Entonces cuando lo hacemos Simplemente presionamos Las glándulas Y sacamos ese líquido Que se acumula Y genera molestia Al Eso es normal En todo perro No necesariamente normal Mucho Esto que esté lleno Que las glándulas perianales Se llenen Tiene mucho que ver Con la dieta Porque normalmente Esas glándulas Tienen que ser drenadas Cuando sale El bolo fecal Pero cuando el bolo fecal Es blando No alcanza A drenar las glándulas Correcto O cuando ya hay Alguna alteración En el drenaje De esas glándulas Entonces ahí Es necesario Tener que drenarlas Manualmente Normalmente Siempre se revisan Estas glándulas En el proceso De peluquería O también En consulta Cuando los tutores Nos dicen Que el perrito Se rasca la colita Si está al día En desparasitaciones Hacemos un copro parasitario Y vemos que no hay parásitos Debe ser de las glándulas Del Max Yo creo que puede ser Sí, porque está desparasitado Para la playa Se le dio Se le dio el brave No voy a decir nombres El bravetón El bravetón No, no sé cuál Es uno de los mejores Que se les da para la costa Muy bueno Excelente Es más Se esparcía Solo lo único Que se les pegaba Eran los amores secos Ah, claro Para eso ya no tengo pastillita Difícil Difícil Para eso ya no tengo pastillita Es complicado Los amores secos Sí, sí, sí Y sobre todo Cuando tienen pelo Sacarle Dios mío Sí, se pega Es doloroso Es doloroso Sacarle los amores secos Y el tú Y tú gordo Que es súper No, no me toques Es Ken Barbie Es medio Ken Claro Dice el señor Viteri Y doctorita Buenos días Les saludo desde Tabacundo Mi consulta principal Es por mis Cinco perritos En la terraza De la casa Tenemos maíz Y siempre nos olvidamos De cerrar la puerta El problema es Que los perritos Se suben a la terraza Y se comen El maíz crudo Se da El tiempo De desgranarlo Habrá algún inconveniente En su salud Que se coman Granos crudos Muchas gracias Normalmente Como que se los tragan Enteros Y normalmente Vamos a ver En las heces Enteros Entonces mayor problema No le veo Pero hay que tener cuidado Por si los perritos Se puedan comer La tusa del choclo Eso sí puede producir Obstrucciones Porque ya me ha pasado Que de los intestinos De perritos Hemos sacado trozos De O sea El pedazo De la tusa del choclo Que sí puede llegar A obstruir Pero si es posible No dejar de subir O evitar que se coman Los granos Secos Por ahí Me imagino que están secos Pero lo ideal es evitarlo Pero si se lo tragan entero Lo van a dejar entero ¿Por qué no tiene la costumbre El perro De masticar bien Y se mandan O sea No mastican No mastican bien el alimento A veces es la voracidad Son voraces Entonces como que Solo de gluten De gluten De gluten No saborean mucho Pero hay otros perritos Que sí se dan el tiempo De masticar Cuando ocurre esto Y son muy voraces Para comer Les entra muy O sea El alimento Me imagino yo Que les entra entero Y al momento de defecar De hacer popó El perro Es como que doloroso Porque no está como Triturado el alimento Bien digerido Pero bueno Pasa por algunos procesos Desde el estómago Intestino delgado Intestino grueso Pero sí Puede generar En algunos pacientes Problemas de tipo digestivo Lo ideal Sí sería Que lo mastique Correctamente Y hay platos Que ayudan mucho Que son como Con círculos O con unos pupitos Que ayudan A que el perrito Tenga una prensión Desacelerada O sea Que tengan que ir De a poquito Cogiendo su alimento Y obviamente Les toca ir suave Despacio Y eso les puede también ayudar Hay platos Donde se les pone la comida Claro Son platos especiales Donde se les pone la comida Para que ellos no coman Con esa voracidad Claro Porque por ejemplo La Lola Se come O sea Como desesperada El plato Del Max Mentira Bueno En el caso De los Es un Beagle ¿Verdad? Los Beagles Si son un poquito Tienen un apetito voraz Tienen un apetito voraz Y hay que En esos casos Hay que tener cuidado Porque puede llegar A ser obesos Por estos perritos También tienen predisposición A tener problemas De hipotiroidismo Etcétera Problemas metabólicos Entonces hay que cuidarlos Hay que cuidarlos Hay platos Como digo Y eso ayuda muchísimo A mejorar Esta situación De comer Sin masticar Dice Hola doctora Buenos días Tengo un perrito Ya de 10 años Es rescatado Me dijeron Que está sufriendo Del hígado ¿Qué puede traer En consecuencias Esa enfermedad? Claro Cuando hay la sospecha De que padecen De alguna enfermedad Específica Siempre Siempre Es importante Hacer exámenes De sangre ¿No? Exámenes de sangre Una ecografía De control Eso va a ayudar Muchísimo A que Poder Realmente Identificar Si tiene Un problema Si fuera el caso Existen dietas Especiales Que ayudan A que ese hígado Obviamente Vaya Desinflamándose Y que ese alimento Obviamente No haga Que este hígado Se Deteriore más Que no progrese Tan rápido La enfermedad Entonces Hay también Suplementos Que ayudan mucho A bajar La inflamación Hepática Entonces Sigamos los consejos De nuestro veterinario De cabecera Que eso va a ayudar Muchísimo A mejorar La calidad De estos pacientes Que ya tenemos Alguna preexistencia O alguna enfermedad Diagnosticada Los exámenes de sangre Son súper importantes En pacientes Que ya están Sobre los siete años Este por acá A ver Dice Estoy así Así le mandan Estoy así De donarle Al hilo Al chifa ¿Quién es el hilo? Se orina En la cocina A un metro Del patio O sea Que hago Por favor Buenos días Jorge Dueñas Le va a regalar Al chip ¿Quién es el hilo? Este es el hilo A ver Muestra el hilo Estamos retransmitiendo Ay que lindo Es el hilo Esa cara de yo No fui Claro Ahí está Que lindo Que nos manden las fotos Porque tienen La costumbre Los perros O sea Tienen a un metro Del patio O donde hacer Sus necesidades Pero donde está prohibido Ahí mismo Hacen Claro Y te lo digo Por experiencia Y me pasa Con la perrita De la Yuli Con el trapito Ya Que igual Es súper malcriada Tenemos bastante terreno Pasa todo el día afuera Pero entra Y se caga Popó Y pipí Dentro de la casa Se caga y se mea Y se ¿Puedes creer? Qué puerca Entonces ¿Por qué es eso? Sabes que Le hemos educado Inapropiadamente Y hago mi O sea Es una educación Inapropiada La que ha tenido Desde chiquita Desde chiquita Porque como nosotros La recibimos tan bebé De cuatro semanas Ni siquiera creíamos Que iba a sobrevivir Claro Mi hija se encariñó La tenía Entonces la cuidé Dentro de la cama De la casa Entonces Difícilmente Permitía que se le Que se le eduque O que se le Y ahora es difícil A la perrita le cuesta Entonces desde chiquitos Tenemos que ir marcando Y enseñándoles A que hagan sus necesidades En un sitio específico Por suerte Hoy tenemos buenas ayudas Que son los sprays repelentes Que borran La marca de la orina Y que obviamente Hacen que ese lugar No sea tan bonito Tan cómodo Por el olor Para que sigan haciendo Sus necesidades Entiendo que hay casas grandes Que obviamente tendrías Que baldear toda la casa Con el producto Pero por algo Tenemos que empezar Si ya tiene un sitio específico Donde hace Podemos utilizar El spray y el producto Pero si Me ocurre Me pasa Y es porque Hemos educado mal A nuestros perritos A mi perrita Ahora ya La solución sería El spray El spray El spray El obviamente Si le pescamos haciendo Aunque los perritos son pilas Lo hacen cuando no miramos Claro Enojarnos Decile Ey ¿Qué pasó aquí? No Pero en el momento Que lo está haciendo Porque si lo Le regañamos Después no va a entender Y así ustedes Le acerquen al sitio Donde se hizo Como que no va a relacionar Mucho Qué está pasando Entonces estar muy pendientes De eso Y cada vez que hagan Un lugar apropiado Premiarle No premiarle Darle un snack Haga algo que le guste muchísimo Para que diga Eh Me están premiando Por algo que hago bien Ah caramba Bueno A ver Dice Buen día Pregunto para la doctora Tengo una cachorrita Que no come Come pocas pepas Ya le he cambiado de comida Pero sigue igual ¿Qué podría ser? El no apetito En ciertos pacientes Puede estar relacionado Primero que no le guste El alimento Segundo Que requiera Quizás Alguna suplementación Vitamínica Que ayude A que tenga más Apetito Tercero Hay que ver Que si la cachorra Está con sus protocolos De desparasitación Y vacunarles al día Que es muy muy importante Por eso no puede comer Por eso Claro Obviamente si tiene parásitos Esos parásitos Se siente llena la perra Claro Se siente con esa sensación De malestar Que no les da muchas ganas De comer Entonces hay que identificar Hay que ir pasito a paso Buscando la manera De mejorar Ese apetito En la gordita En la perrita Al menos si es cachorrita Puede que esté también mal Acostumbrada A comer otro tipo de comida Que obviamente ahora Ya no se le ofrece Porque no le hace bien Entonces tenemos que ir De a poquito Buscando las causas Y mejorando el apetito De esta bebé Dice Y yo creo que es La última Hola Viteri Mi perro chihuahua Bota Demasiado pelo Todo el tiempo Recién cumplió un año Gracias doctora Por su respuesta Chihuahua Los chihuahuas Al igual que todos Los perritos De pelo corto Ojo Y esto es interesante Lo que A ver No porque tengas Un perro de pelo corto No va a botar O sea Bota más O sea No es que bota más Sino que es más evidente Que te quede en la ropa Todo el pelo O sea Ves todo el pelo lleno de Por ejemplo El beagle Tú le dices Que lindo No ha de botar pelo Pero es Que hay Impresionante Y bota un montón de pelo Claro A veces tenemos Esa percepción De que el perro De pelo corto No bota pelo Por ejemplo Vos me ves en la calle Y dices Te van a de botar pelo No es esto Pero Pero no boto pelo Ah pues claro Porque no Obviamente Pero en un perro Tú le ves Que está bajito el pelo Dices No Qué lindo No ha de botar pelo Ese me lo voy a llevar Claro Los perritos de pelo corto Tipo pelo Beagle Tipo pelo Chihuahua Etcétera Botan harto pelo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los perros de pelo largo Ve por claro Este bota A ver Uy qué cosita Déjame ver Ahí está dormidito Que nos mandan las fotos De nuestros oyentes Está rucaso Qué guapo Qué guapo Ahí está Ahí está El malcriadito Que bota pelo Pero no pobrecito No es su culpa Pero es normal Es parte de Pero el excesiva La excesiva caída de pelo Ya no es normal Utilicemos shampoos De buena calidad Utilicemos Démosles vitaminas Ayudan mucho Y dietas de buena calidad Porque eso también ayuda A bajar Que boten en exceso El pelito Perros y gatos Es la misma cosa Para ayudar A que bajen Esa excesiva caída de pelo Pero también Como te digo Son tres puntos importantes Utilización de productos Para el baño Apropiados Suplementación vitamínica Y también una dieta Apropiada Dentro de los baños También está estipulado Que estos gordos También se han cepillado Periódicamente No si es posible Todos los días Para que el pelito Quede en el cepillo Y no en el Hay un tipo especial De cepillo Para este tipo De perros Claro Hay unos cepillos Buenazos Que bueno No pautan La mentira Pero son el fulminator Pero manden Pero manden A regalar Qué desastre Qué desastre Entonces hay unos cepillos Buenísimos Que ayudan De acuerdo al tamaño Del pelo De los De los perritos Corto Medio Largo Gato Etcétera Hay cepillos especiales Para cada caso Entonces Eso ayuda bastante A deslanar A sacar los pelitos Y Hagámoslo Costumbre Desde que son cachorros Porque cuando no se los acostumbra Todo es cuestión de costumbre Cuando no se los acostumbra Lastimosamente No se dejan Y claro Ellos se estresan No les gusta Entonces Cada vez que se dejen cepillar Premiemos a ese A ese perrito Ese gatito Para que diga Siempre relacionar Con algo positivo El cepillado Con algo positivo También el acicalado De estos gorditos Tus lentes Ahí guardaditos Lindo Guardaditos No, no Para la noche Para la noche Y para manejarle Susi Para ver de lejos Porque es para lejos Doctorita Una consulta Dígame ¿Usted cree que usted Nos escribe una amiga Dice Cree que Una consulta ¿Usted cree que los perritos Se sugestionan? Ya que El hijo Se enfermó con vómito Y diarrea El perrito Le miraba Que estaba enfermo Y empezó a vomitar Hasta que mejoró Mi hijo ¿Será posible eso? Hay dos opciones La una opción Es que los dos comieron Lo mismo que les hizo daño Para mí Puede ser que comieron lo mismo Y les hizo daño Y los dos vomitaban Y la otra No, puede ocurrir Puede ocurrir Sabes que Tengo En tantos años Ya voy a los 21 años De ejercer esta profesión Tan hermosa Que es la veterinaria Y tengo tutores Que llegan con sus perritos Con ciertas enfermedades Diabetes Hipotiroidismo Hasta procesos oncológicos Que También lo padecen Los tutores Los dueños de la casa Entonces dice Ah sí Mi perrita tiene Ya o qué sé Me pasó con una clienta Cáncer de mama Y la señora También estaba en un proceso De cáncer ¿No? Entonces Son cosas que ocurren Son cosas que pasan Entonces Ahí sí Tenemos que dejarlo A Ya sea A nuestra imaginación A nuestras creencias Pero Me acuerdo que Cuando hacíamos Prácticas en el campo La gente del campo Cree mucho Que los animales Se llevan O absorben O ayudan A sobrellevar Ciertas enfermedades ¿No? El perro es el reflejo De su amo Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo perritos Que son muy dulces Muy buenos Y Y se parecen A los tutores Se parecen a los tutores El carácter Cómo los educan Lo dulces que son O hasta los nerviosos Que son O hasta A los sensibles que son Pero todo también Depende de educación ¿No? De cómo le eduques Ya te digo Mi perra es malcriadísima Y le digo igual a la Juliana Que se hace pis Y se hace adentro O sea que la Juliana También se hace pis Adentro de la casa Malcriada Pero O sea Yo digo Hay creencias Yo he tenido algunos 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 perros Y realmente como que Sí se asemejan A A uno Sí Tienden a asemejarse a uno Claro Por supuesto Empatizan muchas cosas Con nosotros ¿No? Entonces sí Sí, sí Hay muchas creencias Por ejemplo A la Estefanía Le encanta pasar acostada Y al Max también Claro El Max es vallísimo Le encanta pasar acostado Y cobíjale Y él es feliz Y almohada Y él es feliz Claro El Max se queda Sí se sugestiona Depende Yo creo que Depende cada Como que Tratan de hacerse A ti también Los perros Sí O sea Tratan de Los perros Sentir lo que tú Estás sintiendo Sabes que sí Son muy empáticos Con nuestras emociones Saben cuando estamos Tristes Saben cuando estamos Contentos Lo que dice nuestra amiga Que el perrito vomitaba Cuando el niño También estaba enfermo Dice que ahora Están bien ya los dos Ah, bien Bien, bien, bien Eso está bueno Entonces, bueno Listo, carito Este Diez cincuenta y nueve ¿Dónde te pueden ubicar Por favor Para ¿Vas a trabajar Este fin de semana Sí, sí, sí Estamos trabajando Sí, sí, sí Sábado ¿Viernes, sábado? Sí, viernes, sábado Estamos trabajando ¿No cierres? No cerramos Estamos ahí Con nuestros peluditos Ya saben En la avenida del Inca E cinco cinco ocho Isla Seymour Diagonal Colegio de América Todo lo que necesites Para tu perrito, gatito Te podemos ayudar A asesorar Ya saben Estamos a través De Instagram En arroba Garras y Huellas O en Facebook Carolina Benavides Garras y Huellas Así que ya saben Todo lo que necesites Exámenes Laboratorio Ecografía Rayos X Consulta externa Te podemos ayudar Listo ¿Redes sociales? ¿Ya? Sí, arroba Garras y Huellas En Instagram Y Facebook Es Carolina Benavides Garras y Huellas Estás como distraída Estás como distraída Uy Ay no, pues los regalos No le paran de llegar Al señor ¿Qué fue los regalos? Ya me voy No le paran de llegar Los regalos Cumpleañeros ¿Qué tal? Está bueno Está bueno Listo mi carita Carito Próximo día Martes nuevamente Estaremos contigo Hacemos una pausita Comercial Estamos ya con el tema También que tengo ahí Hoy bandas Grupos que sean Más Dos O desde siete Hasta veinte Treinta Cuarenta No saldrán agropecuarios No me mandan a decir La venda veinticuatro De mayo Les bloqueo ya de una Listo Pausa Gracias mi carito Próxima semana nuevamente Rezamos No te vayas Haciendo seis Todo el día te acompañará Haciendo seis Todo el tiempo Siente como el fuego No va metiéndose En tu cuerpo Te encenderá Siente como el fuego Todo el tiempo Si estás en la hot No es un accidente Estás de suerte Vamos a comerciales Mientras dos locutores Preparan el libreto Inicio de espacio publicitario No, cóctel de fuego ¿Verdad? ¡Verdad! Listo, gracias señoras y señores Once de la mañana Cinco minutos Recorrarte Lo mejor De los cangrejitos El día de hoy Martes patagorda Martes gordos En José el Capitán Cangrejo ¡Espetacular! ¡Espetacular! Sabroso, delicioso Hoy día martes Desde las doce del mediodía Hasta las veinte horas En José Capitán Cangrejo Disfrutan de los martes gordos Y sobre todo Vayan a probar esa sopita La nueva sopa del capi ¡Espetacular! Delicioso, sabroso Como solo las delicias del capi Te le puedo dar ¡Erico! ¡Erico! Vamos, que me estaban pidiendo Los Tomba ¡Dale! Grupos más de siete ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ecuador! ¡Ecuador! Tremenda canción Tremenda letra Se merecen un Oscar ¡Un Grammy latino! Por la letra ¡Epectacular! Escuchen, escuchen ¡Ecuador! Me imagino que se han de ver Que han de ver pasado años Con esta canción Componiendo esta canción ¡Dificilísima! Tremenda letra ¡Claro! A ver ¡Ecuador! Tremenda letra ¡Ecuador! Impresionante ¡Qué capacidad! Impresionante ¡Ecuador! ¡Ven a adelante! Muy bien ¡Ecuador! 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 A ver Vamos Dice ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos! ¡Dale! Otros que son más de 500 En el escenario Los Papachangón Y los Ramanes Y yo no quiero Tu amor Solo quiero Una noche De pasión Los Papachangón A ver A ver, ¿quién quiere entraditas? Vamos Vamos a sacar llamadas al aire 099-298-3253 Mañana entrego las entradas Así que para toda la gente que se ha ganado las entradas Al pádel Mañana entrego las entradas Con ustedes Charlie Moon Carlos Luna El representante de Ecuador Estará el día de mañana El día jueves Estará Pati Liaguno Espectacular Gonzalo Rubio Un animal para jugar pádel Un animal Virginia Riera Espectacular Los mejores pádelistas del mundo Mi amigo Juan Martín Díaz Estará Próximo día jueves en el pádel Ecuador Padel Fest Tengo tres entradas Así que Álvaro Cepero Espectacular Y va a estar con nosotros también Dios mío Una Una presentadora Más carismática de la televisión De deportes en Argentina Ha estado Un currículum espectacular Ella es Barre Espectacular Bárbara Vita Antonio Bárbara Vita Antonio Desde ESPN Desde Televisión Española Espectacular Ayer ya se empezó a montar Todo lo que es el escenario A través de mis redes sociales JC Viteri 106 En Instagram Ya está Ustedes pueden ver 099-2983-253 Llame ahora Llamaditas Llamaditas Para regalarles tres invitaciones Al pádel Ecuador Padel Fest Este próximo día Jueves 10 Jueves 10 099-2983-253 Whatsapp Llame al Whatsapp Nombre y apellido Y eso es todo Tienes tu entradita Para el día jueves Listo A ver vamos ¿Qué dice? A ver dice por acá Señor Don Viteri Buenos días ¿Cómo están? ¿Qué más vean? El trío colonial Pues ahí son como No, no, no De gana te voy a bloquear Ya te dije Ya dije a los Puerto Rico Ahí son algunos Juan Carlos Buenos días A ver pero dime cuál Puerto Rico Puerto Rico Ahí son algunos Juan Carlos Buenos días Puerto Rico Puerto Rico ¿Cómo es eso? A ver Dice Hola Viteri Tombac Ya está ya ¿Qué cuántas veces Los tombac? Eh, eh Gracias María Constanza Gracias por regalitos No será agradecido Végete Estos son como 500 Claro Bueno María Creo que te haya gustado El presente Un poquito complicado Coordinar todo A la distancia Eh Respecto a las bandas De más de siete integrantes Por lo menos De lo que yo recuerde O he visto Chicago Creo que ellos han desaparecido Si no me equivoco Saludos Vamos Gracias María Constanza También Vilma Palma Ocho son los Vilma Palma Claro Yo te pido Por favor Vamos con los Chicago Dice Tremenda canción Claro Estos eran como Nueve también Otra banda Que eran más de siete Air Wind on Fire Claro Buena banda esta también Simón A ver vamos Listo Ahí estaban los ¿Cómo se llaman los Air Wind on Fire Los Daikiri Los Daikiri eran como nueve También eran Claro Buena banda también esa A ver Esta banda Al Pancho Valdión le voy a bloquear Por agropecuario En serio Le voy a bloquear al Pancho Por agropecuario Vamos Estos son otros Que son como 500 Son Los village people Eran cinco Solo cinco eran los village people A ver Juanca No se No se Mandó bien el mensaje ¿Cómo? Como Juanca No se No se Mandó bien el mensaje Chuta Ahora Ahora se Cortó Se volvió a Cortar Amiga ¿Qué fue Amiga? A ver No Grupos más de siete El río Colonial Ya te voy a bloquear por No serán agropecuarios Hola señor Viteri Buenos días ¿Cómo le va? Bien Un grupo así Bien grande Con bastantes músicos Grupo Tramps Con su disco Inferno Tramps Claro Los Tramps Disco Inferno Aunque eran seis nomás Estos manes Después A 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 Pero después De uno De De varios Años Ya fueron siete ¿No? Al principio eran seis Todos Afroamericanos Dice Trump Vamos, rapidito ¿Qué nos dices? Maestro Viteri Los grandes, la mosca ¿La mosca? Claro, mis amigos La mosca Vamos, la mosca Claro, con 500 ¿Qué me puedo Los enanitos En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los cibes de maldita Que jamás olvidaré No te lo puedo expresar Esta canción tiene 281.587.735 veces reproducida ¿Se pueden imaginar ustedes? Repito, tiene 280 millones 281.587.735 veces reproducida Espectacular Vamos, esta buena banda Claro, esta banda Esta banda La Bersuit También son un montón La Bersuit La Bersuit La Bersuit La Bersuit La Bersuit No, la Bersuit Son como cuatro Vamos, señor Cobranza A ver otro Hola Viteri, buenos días La mayoría de orquestas de salsa Son más de siete Por ejemplo, la Orquesta del Sol El Gran Combo de Puerto Rico La Fania All Star Claro que no existen Pero los fabulosos Cadillac Un saludo Viteri Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡El Gran Combo! Son dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince ¡Quince, ve! ¡Qué barbaridad! Ya, 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 las vamos a por allá Ahí está El Gran Combo de Puerto Rico ¡Claro, Don Medardo! Bueno, si juntan a los Don Medardo Son como cuarenta Porque hay dos, Don Medardo y sus players Sí Don Medardo De Mauricio Luzuriaga Y el otro Don Medardo Que no es de Mauricio Luzuriaga Se les reúnen los dos Son como cincuenta ¡Ahí está! Solo tú Oye Solo tú Y no piensen que esta canción es de Don Medardo Me recuerdas que Esa de Don Medardo que canta solo tú Que no Yo tengo el disco original En cuarenta y cinco revoluciones Ya el día viernes voy a ver si es que hago un El disco de este de Solo tú Este disco yo lo tengo en original de mil novecientos setenta y seis Y no es específicamente de Don Medardo Es de una pareja No me acuerdo cómo se llama Pero yo te digo ya Ya el día viernes hago ya ¡Dale, dale! Yo sé que ve Don Viteri Vea La Sinfónica de Viena Ahí son como Quinientos Verdugos ahí ¡Sinfónica! ¡Jota, está pensando, por Dios! ¡Ah! ¡Ah, ese es Sinfónica! A ver, vamos a poner algo de La Sinfónica, claro Ahí está ¡Dale! Suena ¿Y ahora qué pasó? Aquí son como setecientos son Quinientos Oye, a propósito ¿Por qué le matan ahí eso a José Luis Perales? Vean Hasta yo caí Sí, la plena Hasta yo caí Vamos a poner José Luis Perales Le matan al pobre mayor ¿Por qué le matan al pobre mayor? Vean Y se marchó ¿Por qué le matan al pobre mayor? Tremendo artista José Luis Ahí hay estaciones que ya le dedicaron todo el día Ahí estamos oyendo Sí, que era mi amigo Y el man ha estado en Inglaterra gozando de plenas vacaciones ¿Por qué le matan a Don José Luis? Vean, no sean malitos ¡Qué barbaridad! Quizá para mañana sea tarde ¡Vamos! ¡Vamos! Todo Mi loco es diez Mi loco es diez ¡Y ahora! Pobre mayor Le matan, ¿no? Hasta en la plena Está Mil disculpas Y eso que yo recogí del universo ¡Ah! Ahí recogí la nota Retuité Porque obviamente ¡Ah! Tomó sus cosas Y se puso Y se marchó Nada que se marchó Y después La alegría era de oírles ¡Qué bastia! No ha estado muerto Ha estado de parranda Y una felicidad Y déjame el escribo Porque es mi amigo ¡Qué barbaridad! Se despidió Los auténticos decadentes Ya puse, yaño A ver Hola a los inhumanos Ya puse Eh, buen día Wilfrido Vargas Vamos con Wilfrido Vargas ¡Claro! Mi querido Wilfrid ¡Vamos! Dice Wilfrido Vargas Dice ¿Les parece si vamos Del día de hoy A José Capitán Cangrejo Martes Gordos En la luz Cumbayá La Floresta Guanguita Y San Rafael ¡Dale! Don Wilfrido Vargas Ya pusimos Los auténticos El gran combo De Puerto Rico Ya puse A ver Salserín Este es una bandaza Espérate Tengo jardín de rosas Tengo jardín de rosas Tengo claveles Tengo violetas Violetas Bombones Vamos con la grande de Madrid ¡Qué buena banda que es esta! También son como 500 ¡Ah! La grande de Madrid ¡Me va, me va, me va, me va! ¡Ay! ¡Me va, me va, me va! ¡Me va, me va, me va! ¡Me va, me va, me va, me va! Buena música Buena ¡Me va, aquí está la madrugada! ¡Muy pronto Salsa Al son Dice Mal chiste De cara te voy a bloquear ¡Ay! ¡Ay! Air with a fire De que se Cool and the game No, los Ah, los Cool and the game Sí Porque los Village people No Los Cool and the game ya hay unos ya que son enfermos ya, ya, para nomás 500 serán estos envíame la ubicación de la radio a las 11 y 16 10 serás, a ver I wanna get up I wanna get up I wanna, what I gotta do Get down on it Get down on it Get down on it Ahí está Get down on it Come on it Get down on it Get down on it Get down on it Dice Detrás de las cachas de la Unión Nacional frente al Colegio Intisana Edificio Intisana José María Regada N30 N3548 Y a mis cebolas Y ocio de tal Vamos De Fundation De la Fundation Los Fundation Vamos los Fundation Estos males Dos, cuatro, tres, dos, cuatro, seis, ocho Claro Como ocho, man Ve Una canción que tiene 350 millones, 76 mil 769 reproducciones De Fundation De Fundation A ver Mi amigo ¿Tan vez cada madre o pues Viteri? No, pues antes cada madre Este, sí, claro, claro Los cafres Son, sí, son siete, siete, ocho son más o menos los cafres Tremenda banda Estuvieron por acá hace varios años atrás Los cafres Los cafres Tus ojos Se viene un festival de reggae Buenazo Sangran sin consuelo Sangran sin consuelo A ver JC, buenos días Mago de Oz Los Mago de Oz Mago de Oz, ¿cuántos son los Mago de Oz? Deben ser unos siete, ocho deben ser los Mago de Oz Claro Dale La canción más berriada de los Mago de Oz Pásame agua, San Felipe Agüita Regale, por Dios, agüita Agua San Felipe, una marca diferente Que impulsa el desarrollo de proyectos sostenibles La equidad de género y sobre todo 100% ecuatoriana Haz tus pedidos al 0987019185 Agua Mineral San Felipe ¡Felipe! Mago de Oz Casey and the Sunshine Band Casey and the Sunshine Band The Airwind and Fire The Airwind and Fire ya la pusimos Casey, este sí Vamos Casey Casey and the Sunshine Band Dale Mejor la de Boogie Shoes Ya, vamos a ver Boogie Shoes De gana te voy a bloquear, en serio Los que me pidan En serio agropecuarios les bloqueo Castigados una semana Ya Ya seamos gente culta Esta es otra banda Como Kings eran estas, no Las Chicas del Con Devuelve, estafadora La Shakira La Shakira le hizo La huaca huaca Ahí ya Claro Vamos a la pausa señoras y señores Con Dice Eso Los Ángeles Azul Nada es suficiente para mí Boing, boing Porque siempre quiero más de ti Dice Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está allá de amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Qué buena canción que es esta, por favor Sí o no Sí o no Sí o no Qué buena canción Yo nunca he estado así De la emoción subí el volumen Me ves llorando un poco es porque yo te quiero así Dice ¿Cuándo enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanza? Vagabunda Para vos, vagabunda Vamos a la pausa señoras y señores Regresamos con la parte final once treinta y uno No se olviden, gracias a Takan Roll República de El Salvador y Suecia, Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos, Entre Ríos Plaza El sabor de la comida mexicana, los número uno Que están de aniversario todo este mes de agosto Cumpliendo diez años Con buenas promociones en cada uno de los locales Takan Roll Pausa, regresamos Inicio de espacio publicitario Gracias amigos, regresamos Con la parte final Los cuatro del antiplano son como ocho Bien está Eso es correcto Juan Luis Guerra, cuatro cuarenta Juan Luis Guerra y los cinco quince Bien está Claro, los cuatro del antiplano dices Señora, sí, sí Espérate, ¿dónde está? Me voy a poner un... Señoras y señores Coliseo General El Coliseo General Rumiñawi Se complace en presentar esta noche A los cuatro del antiplano Y suben como ocho Ocho a diez A los cuatro del antiplano Vamos rapidito Vamos rapidito Las chicas del can ya están Este... Eh, bien Ricardo Arjona Y la sinfónica de Budapest ¡Claro! No es el momento de Ricardo Arjona Con la sinfónica Esa es canción sasa Ah No, espérate No es... No es lo mismo No, no es el momento Espérate Son como cincuenta Ahí está El video Son como cincuenta Con la banda sinfónica Espectacular Juan Luis Garry Y los cinco cincuenta A ver La New York Band Ahora ahí está Con la sinfónica Impresionante Qué grande Ricardo New York York Band La New York Band A ver La New York Band Son como veinte también Vamos a ver Goza Señor Viteri Buenos días Acordiaste de Casey and the Sunshine Band Y también la banda Chicago Que en sus inicios Eran un montón de gente Chicago Y Casey and the Sunshine Band Ya le pusimos Gracias A ver Casey Viteri ¿Cómo vas? Eh Ya que pides gente culta Ponga Carmina Burana Pues brother Eh Puede ser de la Sinfónica de Londres Carmina Burano Vamos con Carmina Burano Y Car Off Carmina Burano Car Off London Symphony Cruise London Carmina Burano 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 Este tema yo lo tenía en electrónica espectacular Déjame volver a buscar Garibaldi ya puse Los Gabarini Ah no Los Garibaldi Sí ya puse Los Gabarini No eso son los locos míos Buenos días Casey Ya puse Bambi Bambam Viteri Viteri Siendo así Maelo Ruiz también pues En sí en escenario Maelo Ruiz Son comunos Claro Es la banda Pero no Pero es solo Y la banda Que es otra cosa Banda Banda Eh muy bien Excelente Por acá tengo otro Manda Mezclas A lo DJ Bobo Ya hay bajo ya Mezclas DJ Bobo Díjeme puse A este de Carmina Burano Yo le tenía en electrónica Díjeme puse Díjeme puse Díjeme puse Díjeme puse Alan Parson Alan Parson Estaba sonando ahí Atención que tengo tres entradas Cero nueve nueve veintinueve ochenta y tres dos cinco tres para el Padel Ecuador Padel Fest Este día jueves Lleven las entradas Lleven las entradas Gratuitas Listo vamos Ahora sí a regresar Alan Parson Project Ya listo Vamos Glenn Miller Band Buena Glenn Glenn Miller Como quinientos eran los Glenn Miller Band Claro Dale My latest recording In the mood Quinientos eran el máximo Vamos con otra See you later Bill Halley Como cuarentena A ver vamos otro Señor Viteri No se olvide de Bidu Orquesta pues Con su tema Rain Forest Ya le va a buscar No me olvido No Gorillaz ya puse A ver otro dice Buenos días Juan Para la inscripción Para el Carolina Muñoz Por favor Para la inscripción Carolina Muñoz Listo para el Padel A ver Dame un cachito Caro Ya Te voy a regalar No hay problema Carolina Muñoz Buenos días Juanca por favor Se la inscripción Para el Padel Fest Ecuador Padel Fest Carolina Muñoz Muchas gracias Tienes una entradita El día de mañana Les envío las entradas Por favor Así que Pila no Pila es mi reina Muchas gracias Ah no Es que tengo más atrás Más abajo Dios mío 500 El de las 10 y 17 Vamos a ver que dice ¿Cómo estás Juanca? Buenos días Eh Puede ser una de Rocola Bacalao Los Rocola Son como 10 creo Sí verdad Es la Rocola Bacalao Claro Dale Rocola Bacalao Bien Que me dejaste Me dejaste Por el sigil Multiplicaste 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 Mis noches son Un delirio febril Por suerte Por suerte Por suerte te busco En Guayaquil Alguien me espera La Rocola La Rocola La Rocola La Rocola Los Redonditos de Ricota Son 8 Dale Dice Un poco del amor De francés También Oscar Ligaris Viteri Ponte pila Mis amigos Ya le pusimos Viteri Ponte las palmeras Soy sabalero Las palmeras La Rocola Bacalao Allí está Vamos Viteri Buen día ¿Será que sirve Una banda sinfónica? Esas tienen como 500 La mosca Son un montón Dice Buenos días Dice Don Medardo Son como 500 Claro A ver Hola Viterito Buenos días Las chicas del can Ponte pila Ya le pusimos Gracias Estoy soltando Los mensajes Primeritos Que me había saltado No sé por qué Vilma Palme Vampiros Muchas gracias Listo Salserín con mucho swing Los No los chauchas Son solo 5 Nomás A ver Carlos Fania De estar Ahí eran como 25 mil personas Pero siempre cambiaban Saludos Si vos La Fania All Star Era como 500 En la plena Yo Yo soy el rey De la puntualidad Papá Yo soy el rey De la puntualidad A mí no me gusta Llegar atrasado A ningún lado La Fania The All Star Échale Nosotros Como buenos Compañeros Con su permiso Le vamos a sentar A un cantante Que lo hemos coronado Como el rey De la puntualidad Como el locutor De la puntualidad Claro Como el Como el locutor De la puntualidad Adiós Soy puntual Buenos días Señor Viteri Tal vez se entra En la categoría Los El grupo Salserín O El grupo Adolescentes Ya les puse Esos dos Adolescentes No voy a poner Salserín Sí Viteri Harichi Muy buenos días A los años No ve Más de siete integrantes Tal vez Aplica La orquesta Mondragón La La orquesta Mondragón No estoy seguro De la orquesta Mondragón ¿Cuántos eran? No por ser La orquesta Era una O-re-questa Ah Creo que eran Solo seis Nomás Yo creo que eran seis Nomás Pero bueno No estoy seguro Pero ahí vamos Para vos Que te gustan Vale Hola Viterito Buen día La bendición Oye Viteri Yo me apunto Para esas entradas Para el Padre Miñaño Nombre y apellido Rapido Patricio Luna A Colipe A ver Patricio Mándame tú Escríbeme por favor Patricio Te voy a regalar Una entradita Para el Paddle Fest De días Se jueves Este jueves Ecuador Paddle Fest Con los mejores del mundo Pero escríbeme por favor Escríbeme Patricio Electric Light Orquesta Nos vamos señoras y señores Buen día Viteri Dice los Doobie Brothers Papá Changó Gypsy King Gypsy King ya pusimos No vamos No vamos Juanquita muy buenos días Los maldita vecindad Y los hijos del quinto patio Maldita vecindad Más de como ocho Diez son Los maldita vecindad Y los hijos de Quinto patio Dale Vilma Palme Vampiro Se pusimos buenos días Gracias Con quien a ver Este Entonces El Rio Speedbagon Pasan de los siete Los Rio Speedbagon Ya me voy Muchas gracias Viteri Y los de la versión Ya le puse Ángeles Azul Ya le puse Mi nombre es Quiero participar Para las entradas del Paddle Mi nombre es Nicole Martínez Nicole Martínez Tienes tu entrada Para el Paddle El día de mañana Por favor Me escriben todos los ganadores Por favor Mañana me escriben todos los ganadores Durante esta semana Y la semana pasada Para entregarles Las entradas QR Ah Entradas digitales A sus celulares Nicole Martínez Tienes una entradita también ¿Listo? Para el Ecuador Paddle Fest En el centro de la exposición Escrito va a ser algo espectacular ¿Ah? Buenos días No sé si apliqué Miami Sound Machine Miami Sound Machine Se está escuchando muchísimo A Miami Sound Machine En el estadio del Inter de Miami Sí, sí, sí Porque ahí está Gloria Estefan Y sobre todo Esta canción Vamos a darle En el estadio Échale a la conga Buena canción ¡Claro! ¿Cómo no vamos a poner a mis amigos? Como son como ocho La Memphis La blusera Con el señor Adrián Otero Qué gran Qué gran persona Que era Adrián Otero Tuvimos la oportunidad De conocer en Buenos Aires En el Gran Rex Este era mi disco Yo traje Yo traje Y después le presté Ay, no me vengan Yo traje Yo le presté después al man Por si acaso Yo le traje Angelitos Cule Yo Como si no vaya a preguntarle Aunque no le va a decir No, mentiras Nos están por llegar Yo traje Papá Sueños Si tuvieras sueños Por si acaso No me haces voy diciendo Ah Y la cerveza Y la cerveza Todavía fría ¿Qué dice Vichery? Eh, y él les puso los Chumba Wamba Los Que eran como nueve Chumba Wamba No, no, no me acuerdo La canción Los Chumba Wamba Vamos con Yo por si acaso Yo traje Yo traje la menfa y la blusera De este país Yo Después le presté Y se apropietó Y nunca me devolvió los CDs Dale Oye, devolverme ya los CDs Dice Ahí póngase Rayconi Estos eran La bola Nos vamos Señoras y señores Parte final Devolverme los CDs Oye He sings the songs that remind him of the good times He sings the songs that remind him of the veg times Oh, Danny boy Danny boy Danny boy I can't no doubt He sings the songs that remind him of the good times He sings the songs that remind him of the good times Gracias mañana Por favor, mañana tengo tres En las tres últimas entradas El día de mañana Para el Ecuador Paddle Fest En el centro de exposición Esquito Un montaje Que me estoy mandando Espectacular Espectacular Hoy me voy a topar Hoy me voy a topar con el mega blácer Ahí en el cero Nos vamos Señores y señores A ver ganadores Ya les dije Quienes son los ganadores Por favor Nicole Nicole Martínez Ganadora El otro muchacho Que se me olvidó Pero ya les tengo registrado Mañana Por favor Mañana les envío Las entradas A todos los ganadores Me escriben Por favor Sin ningún problema Acá ya tengo la lista Nos vamos Gracias Agua Mineral San Felipe Productos amigables Con el medio ambiente Disfruta de una experiencia De hidratación consciente Y responsable Y cada sorbo Encuentra Las principales cadenas Supermercados del país Agua San Felipe Desde mil novecientos Veintiocho Agua San Felipe C por ciento ecuatoriana Muchas gracias A lo mejor De la comida mexicana A la embajada Del ministerio del sabor Ármalo tú mismo Pica las bandejas Saquizas Sopla patlo fuerte The best of the best Tagan roll República del salvo Morisuecio Almagro y Wimpery En el Valle de los Chillos Desde las diez o once De la mañana Hasta las veinte horas Tagan roll Lo mejor En comida mexicana Hoy no se olviden Por favor La frescura El sabor Hoy martes Gordos En José Capitán Cangrejo En la luz Cumbaya La floresta Guaguitagua Y San Rafael Los únicos cangrejitos Que se parecen a su dueño Hoy martes gordos Y esa sopa Levanta cualquier cosa Esa sopa Y qué pastilla azul La sopa del capi Por supuesto Nos vamos Señoras y señores Hasta el día de mañana En Por fin Es miércoles Como jueves Y el jueves es como viernes Porque el viernes No hay vacación Nos vamos A continuación Hinchada de fuego 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 Tomamos Hasta siempre Ecuador Mi escuador del alma Abogado A esta altura Todo me da igual Más rápido A esta altura Todo me da igual A esta altura Todo Parará Parará Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Y disfrutando la vida Alguno no te quiere Porque digo la verdad Soy loco Inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos A brindar Yo sueño En todos lados No te piques Porque estoy en la casa Yo sueño En todos lados No te piques Porque estoy en la casa No te piques Que no te piques Pero no te piques No te piques No te piques